3, 2, 1 Arcata es mejor en rimas simétricas Yo voy a estar en ese cipher tirando rimas poéticas Ay, el va pa' la final, dice que es el mejor Dime qué te pasó en la nacional ¿En la nacional? Yo no estoy en la final Y si estoy aquí es porque la voy a ganar Dice que le va a ganar Fue a las White City Fue la vergüenza regional ¿Cuál es el problema hermano? Si este no pesa Fue la vergüenza pero pasé a promesa Pero mejor porque no te quitas Luego este huevonazo dice de vergüenza y me critica Claro que sí hermano Pero este hablas huevadas ¿Quieres ganarme así si te puntúan las trabadas? A mí no me puntúan las trabadas Me puntúan como tu flaca, las clavadas Otra vez hermano Pero esto es lo mismo ¿Te quieres hablar de flaca? ¿Quieres hablar de lo mismo? Tú ganaste con flacas animal Y lo peor es que tú te enamoraste de una inteligencia artificial Por eso el problema Que tienes que ver, me enamoré Es que necesitaba alguien que me pueda responder No, no que te pueda responder Necesitaba a su cachero para que lo pueda mantener Porque ahí dices cachero Enfrente de la gente Ahora para ellos ya no eres inteligente Ya te doy animal Luego habla del bien o del mal Ahora dime ¿Quién no recibió educación sexual? Tu papá Y también tu mamá Por no poder abortar Mi madre no pudo abortar Pero me crió Y nació este animal Literalmente es un animal Que no sabe escoger el camino del bien y el mal Cállate oye rapero Todas son zorras Y todos somos perros Tiempo Tiempo Tiempo